Morena, no pares, chego, bo, 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 morena, no pares, ole, 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 onay, ole, ole. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. La playa, la arena, la tienda morena, la huelga y la azuela Grande dejándolo, puente de mes, puente de agua Ponte de esquina, ponte de pinta, ponte de pinta Ponte de roca, cuerpo de boca, pilla de los zambas de soca Ponte de tanga, boca de chaca, pesta de pucha, ponga la ropa Mantele libre, en un de merita, a con evita, a con colorita Oh, qué señorita, con la pirulita, a con colorita Bum, 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 morena, no parece Bum, 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 morena, no parece Bum, 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 morena, no parece Bum, 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 morena, no parece Olé, 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 olé Feeling hot, hot, hot Feeling hot, hot, hot